Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Hay que dejar de mentir, caray, de verdad. O sea, acabamos de escuchar barbaridades que además utilizan argumentos y diciendo no mientan, no mientan cuando son los reyes de la mentira porque siguen la máxima de líder de la propaganda nazi de decir inventa una mentira y repítela muchas veces para que alguien se la crea. Ya, ya chole con eso, ya basta, dejen de dar vergüenza. Hoy estamos aquí discutiendo la ratificación del nombramiento, discutiendo a pesar de los shows que quieran hacer, sus shows mediáticos de la empresa para la que trabajan. Vamos a seguir con este debate. Estamos aquí para discutir el nombramiento del embajador Víctor Manuel Sánchez Colín en Costa Rica. Un país… Permítame, la oradora. Gracias. Solicito a la senadora Lili Tellez, permita que sea visible ante las cámaras la senadora Mónica Fernández, que está haciendo uso de la tribuna, es un respeto máximo a la tribuna de la nación porque le está hablando a la Asamblea y al país. Yo le pido, así con el respeto como con usted se ha conducido la mesa y los senadores, le permita a la senadora, continúe con su disertación, no obstaculizándose la visibilidad. Es una falta terrible de respeto, senadora. Y lo mismo al personal que la acompaña. ¿Quién obstaculizan la visibilidad? Adelante, senadora Mónica. Gracias, presidenta. Y bueno, volviendo a este tema que nos ocupa, estamos discutiendo el nombramiento del embajador en Costa Rica. Costa Rica, país que se ha solidarizado con México ante este agravio que hemos tenido en la intromisión a nuestra embajada en Ecuador. Y ese es el tema principal. Me extraña que un senador haya venido aquí, conocedor del derecho, a decir que aprueba las muestras de una persona traidora a la patria, de una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor, a pedirle disculpas a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria. Y como tal debemos de exigir un juicio de traición a la patria, que se dejen de shows televisivos y que den la cara a México por estar traicionando a nuestra gente. Pero ¿qué nos puede espantar de quienes vienen aquí a mentir después de tantas traiciones si acabamos de ver mentira tras mentira? Acabamos de oír, acabamos de oír una disertación de mentiras. ¿Cuándo son los que hacen las mentiras? Vimos hace unos días, fuimos testigos de que la candidata del PRIAN se la pasa diciendo que es candidata ciudadana. ¿Cuál candidata ciudadana, por Dios, en el 2000 fue directora de… Fue directora general de la Comisión de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Fox. ¿De quién creen que era ese gobierno? ¿De qué partido? Del PAN. Y en el 2010 fue candidata al gobierno de Hidalgo. ¿Por qué partido creen? Por el PAN. Y del 2015 al 2018 fue jefa delegacional postulada por un partido. ¿De qué partido creen? Del PAN. Y del 2018 al 2024, senadora presidenta… Permítame, senadora, que la interrumpa. Permítame que la interrumpa. ¿Con qué objeto, senadora Nancy de la Sierra? Con una moción de orden, presidenta, usted acaba de leer el artículo de sus atribuciones para llamar a los oradores a única y exclusivamente hablar sobre el tema del debate. Le agradecería que actuara como corresponde. Muchas gracias. Ya cité el reglamento, queda en la responsabilidad de cada uno de los senadores y de las senadoras. Concluya, senadora. Sí, senadora de la Sierra. Y cuando hagan caso del orden y dejen hacer una presentación sin interrupciones, podríamos también acatar lo que usted tan estrictamente quiere proponer. Pero el asunto es que el del 2018 al 2024, la candidata… Permítame un momento, senadora, permítame, senadora Balboa. ¿Con qué objeto, senadora Imelda Castro? A ver si la oradora me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta una pregunta, senadora? Sí, por supuesto. Nada más, nada más déjeme decirle una última cosa antes de aceptar su pregunta. Permítame, senadora. Si acepta la pregunta, puede ser al concluir su participación o de una vez la acepta. La acepto de una vez, nada más digo una última frase. Sí, porque con eso termine. Entonces, concluya su participación y se le da el minuto para que haga la pregunta. Sí, por favor. Permítame, senadora, por alusiones, al finalizar la participación de la senadora Balboa se le da un minuto por alusiones. Adelante, senadora Balboa, concluye y después viene la pregunta. Y del 2018 al 2024, esta candidata del PRIAN, que se dice ciudadana, fue senadora de la República. ¿Por qué partido creen? Por el PAN. Postulada por el PAN y se atrevió a decir que había recopilado firmas ciudadanas, cuando sí recopiló firmas, porque la alianza del PAN, PRI y PRD les pusieron como requisitos de partido recopilar firmas. Concluya. Sí, senadora, presidenta, estoy atenta, he concluido y estoy atenta a la pregunta. Senadora Imelda Castro tiene un minuto para hacer su pregunta y la oradora dos minutos para contestar. Gracias, presidenta. Senadora Mónica, ¿cómo puede usted explicarnos el hecho de que a pesar de toda la guerra sucia contra el presidente López Obrador, la última encuesta lo coloca por arriba del 70 por ciento de la aceptación, a pesar de los millones de dólares y de euros que se han invertido en la guerra sucia? Adelante, senadora. Senadora Imelda, usted lo acaba de decir, son millones, millones de dinero, además del extranjero, que están utilizando en bots, en campañas, en la guerra sucia que hacen siempre, que están acostumbrados a hacer de toda la vida y como siempre, mienten, son mentiras, son inmorales, son ilegales y van a seguir mintiendo. ¿Por qué creen? Simple y sencillamente por desesperación. Perdieron el debate, están viendo que se les viene el mundo encima y con sus canalladas quieren seguir tratando de sobrevivir. Es una vergüenza. La candidata del PRIAN se avergüenza de los partidos en los que ha estado y que son los que la postularon. Y los partidos se avergüenzan de la candidata del PRIAN. Le quitaron su vestimenta original, que era siempre linda, con huipiles, con ropa de nuestros estados, de nuestras regiones. Y ahora la pusieron de traje, la pusieron de traje para negar su origen mexicano porque son vendepatrias, traidores a México, traidores. Y necesitan un juicio y el juicio más importante va a ser el día de la elección, donde pierdan rotundamente. Permítame, senadora, permítame, senadora Balboa, discúlpeme que la interrumpa. ¿Con qué objeto, senador Nabor Rojas? Una pregunta, senadora Balboa. Permítame, le quedan cinco segundos de la primera respuesta y pregunta ahora el senador Nabor Rojas si acepta otra pregunta. Se le dieron dos minutos para contestar y lleva un minuto cincuenta y cinco. Entonces, está dentro del tiempo. ¿Si acepta la pregunta, senadora? No la voy a aceptar simple y sencillamente para tratar de poner orden aquí y que dejen de estar haciendo abusos con el uso de la tribuna. Y solamente en estos cinco segundos les digo, y aprendan, por favor, aprendan a respetar a su próxima presidenta y exprésense bien, que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con la senadora Mónica Fernández le vamos a dar un minuto.